Como les comentaba eso, eso es muy importante en las especies que poseen esta glándula de aceite, que como les comenté son polinizadas principalmente por dos géneros de abejas. Uno es el que les mostramos aquí, que es Centris, una abeja grande, como relativamente pesada, que es una especie generalista, pero que al mismo tiempo tiene especializaciones para poder polinizar este tipo de flores y poder recoger su recompensa. ¿Cómo lo hacen? El aióforo, la glándula de aceite de las calcelarias, como podemos ver en este esquema que muestra la abeja ingresando dentro de la flor, está bien escondida adentro, es una parte que se dobla hacia el interior del lóbulo y que tiene estos pelos con aceite. Son aceites no volátiles y que la única manera de poder ser colectado es que la abeja tiene que rasparlos mecánicamente. Entonces eso obliga a la abeja a meterse en el interior y a estar en un contacto muy estrecho con las estructuras sexuales, con los estambres, etc. ¿Cómo lo recoge? Como podemos ver estos dibujos con un poco más de detalle, las patas delanteras de Centris tienen una suerte de pelos especializados que funcionan como una peineta, en la cual al raspar va como colectando este aceite que es usado después para generar material de reserva para sus huevos. Como les comentaba, esta abeja también visita otras flores que producen néctar, etc., pero aparentemente la presencia de aceite es importante como los recursos para su progenio. El otro género de abejas que poliniza con un poco menos de frecuencia, como en la cantidad de especies, pero que también poliniza hasta fuertemente relacionada con calciolaria, es calepogenos. La familia Pidae, de la tribu Tapinotaspidimi, la cual es una abeja también adaptada a una abeja colectora de aceite, que en este caso en vez de estas paletas, como la peineta que tienen las patas delanteras, o sea, calepogenos, tiene como más como un cepillo, son como unos pelos muy apretados en los cuales va juntando el aceite. Esta abeja es más pequeña, como les comentaba, no pesa tanto, y eso también tiene un efecto muy importante en que morfología de calciolarios puede polinizar. Así que lo iremos viendo, pero el tamaño de estas abejas tiene gran importancia en la forma de la floresta. Como les comentaba, hayan dos síndromes de polinización que son la estenotribia y la nototribia. En este caso, que es la estenotribia, es cuando las flores poseen estambres y el estigma relativamente largo, y lo que hacen es que la forma en que la abeja colecta el aceite, y pueden ver en este video como la abeja moviendo sus patas, el polen queda fijado en la parte inferior del cuerpo, como entre las patas. Es una de las síndromes de polinización, y el cual está relacionado con flores que son relativamente planas. Son como achatadas, planas, en la cual se fija en la cabeza no la que está recolectando la recompensa, sino que son las patas, y eso, o sea, estenotribia, inferior del cuerpo de la abeja, y son flores relativamente achatadas. En otro caso, la nototribia, en la cual, como pueden ver, esta abeja es completamente negra, pero tiene una gran mancha blanca en su frente, es el polen de esta calcelaria. Entonces, es una estrategia donde el polen es depositado o en la frente, o en la parte superior del tórax polinizador, y aquí esta se inclina hacia abajo para poder llegar a la recompensa. Y estas generalmente están relacionadas más con calcelarias con lóbulos redondeados, y fíjense bien en el video de que cuando la abeja se retira de la flor, el pétalo no solamente es redondeado, sino que es muy rígido, tiene como una fuerza mecánica. Esta abeja, como les contaba, se entregue grande, pesa, pero incluso cuando esta se retira, el lóbulo vuelve a su posición original. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta planta tiene una recompensa poco común, que le interesa a pocos polinizadores, pero además la flor en su estado como natural, por decir, está completamente cerrada, nos pone su estructura sexual al ambiente, o sea, nos pueden llegar ladrones, es mucho más difícil. Entonces, esto es una interacción muy especializada, por dos razones, una por esta recompensa poco común, y otra esta estructura es que cierran la recompensa a las especies que no poseen la morfología adecuada. Entonces, eso es algo que les quería comentar primero, como englobando a todas las especies del género. Esto tiene grandes implicancias en cómo esta especie ha podido diversificarse tanto, ya que es un tipo de polinización que es no solamente muy especializada, sino que también muy efectiva, y eso permite que este polen y toda esta inversión que genera esta planta sea con más efectividad a otras especies de la misma, a otro individuo de la misma especie. Esto permitió entender procesos, por ejemplo, de especiación o evitar que especies simpátricas, o sea, de dos especies diferentes que viven en un mismo lugar, se higridicen, ya que, por ejemplo, algunas son polinizadas por chalepogenos o calepogenos, y otras por centres, existiendo casi en el mismo metro cuadrado las dos plantas. Entonces, estos dos síndromes han permitido también la coexistencia de distintas especies. Y claramente esta polinización efectiva ha sido como motor de la evolución de este grupo, además de todos los nichos que ha podido ir ocupando a lo largo de los andes. Y ahora vamos a revisar un poco, como les comentaba, son más de 60 especies de calcelaria, así que pegar una revisada por todas y cada una habría sido muy agotada para usted y para mí, así que probablemente muy poco podría haber sido como retenido. Así que vamos a hacer como una revisión de norte a sur con alguna de estas especies. Yendo de norte a sur, una de las primeras que podemos encontrar es calcelaria moena, la cual es un subarbusto muy interesante, uno, porque, bueno, está como bastante separado del centro de mayor diversidad, ¿cierto? Este está ubicado en las dos regiones más norte de Chile, Argebarinacota es uno de los lugares donde se puede ver con más facilidad, pero no crece en cualquier lugar, sino que en la prepuna, que es esta banda altitudinal en particular que tiene nuestro extremo norte, donde hay un ecosistema entero que continúa de Perú y alcanza a llegar a Chile. Y dependiendo de la especie, algunas están muy apenas en Arica, otras logran ingresar por una distancia mayor dentro de Chile. Pero esto es, como les comentaba, la prepuna se llama así porque muy abajo está como casi de cierto absoluto. No hay una humedad en los sectores que no sean cuencas de los ríos. Y ya arriba está la puna como tal, donde es como el ecosistema de Vega, la Llareta. Este existe una zona intermedia que son más o menos 3.500 metros, entre 2.500 y 3.500, donde existe toda esta vegetación que crece de forma bastante exuberante después de la lluvia, que conocemos como el invierno boliviano, que es esta lluvia de diciembre, enero, como febrero, marzo. Esta foto arriba. Una de estas pequeñas plantitas que están en el roquerío más abrupto es esta calciolaria. Es fácil de identificar porque no hay otras en ese ambiente. Y florece a diferencia de otras como en los meses que nosotros consideramos otoño, que es como en mayo, abril-mayo, depende de cuando caiga el invierno boliviano, si esta florece o no. Eso con calcelarina muera. Otra especie que es del norte grande, que tiene una distribución bastante amplia, es calcelaria estelarifolia. Calcelaria estelarifolia es bien particular porque crece en un ambiente realmente duro para cualquier planta. O sea, estas, por ejemplo, son unas que yo encontré en los alrededores de los geysers del Tatio, un lugar que está por sobre los 4.000 metros de altitud. Este se distribuye generalmente en la zona de la puna. No en un sitio abierto, sino que siempre, siempre, siempre al alero de grandes rocas. Uno tiene que buscar zona rocosa y esta planta es pequeña, no supera los 20 centímetros, pero sí como que tiene un crecimiento horizontal. Aquí podemos ver su morfología floral. Es bien interesante. Es una calcelaria abierta que generalmente se poliniza con nototribia. O sea, cuando la abeja llega a la recompensa, le llega en la espalda a la frente. A diferencia de la que les comentaba antes, aquí no hay una estructura cerrada que tenga que abrirse, pero de todas maneras la recompensa ya limita mucho el nivel de la abundancia polinizadora. Y tiene como un aspecto de pie. Este lóbulo no solamente está abierto, sino que tiene como una contracción y después lóbulos quedan saliendo. Esos rojos que podemos ver ahí también son las guías de néctar, que son muy abundantes dentro de las especies amarillas del género. En realidad, muchas especies amarillas o no, muchísimas que tienen estas manchas que son guías de néctar. Esta especie no solamente tiene todas estas interacciones con abejas, sino que hay estudios que también muestran que parte de la dieta de la viscacha, como podemos ver aquí. Y fue una grata sorpresa encontrar la viscacha porque me ayudó a encontrar la calcelaria después. Entonces, ahí tenemos una de las que vive como a mayor altura probablemente dentro de Chile. Y como les comentaba, siempre protegida, ya que probablemente aquí las noches son bajo cero siempre. Y florece, al menos yo la vez, florece en diciembre. Esta no responde como al pulso de melo olidano, por ejemplo. Porque probablemente la puna es demasiado fría para florecer en otoño. Y ahí yéndonos bastante más hacia el centro, hacia allá de la zona de Coquimbo, está una de las calcelarias más bonitas que encuentro yo, que es calcelaria pícta. La diferencia de la mayoría, que son de flores amarillentas, que tienen flores rosadas, que es claramente de este clavo rósula. El clavo rósula, lo que me expliqué, no solamente son plantas, un clavo de calcelaria de Chile Argentina, que no son arbustos, sino que es base, sino que además se llama rósula por esta roseta de hojas que están como pegadas al suelo. Esa es una característica de muchas especies de calcelaria, en las cuales, bueno, en el caso de pícta, tiene hojas bastante, bastante grandes. Esta es de la zona costera, por ejemplo, del norte de La Serena, que florece probablemente con los eventos de lluvia. Ahí estamos en la transición de cuando se considera el decepto florido. Estamos como un poco más al sur que el decepto florido. Pero de todas maneras, una zona que responde a los eventos del niño. Y tiene, claro, esta grande hoja en el suelo y esta fluorescencia rosada, bellísima. Estos son probablemente las calcelarias que ya empiezan a poseer una reducción en su glándula de aceite. ¿Qué es lo que pasa cuando algunas calcelarias dejan de producir aceite como recompensa? Es que, bueno, uno no son cerradas para la presencia de un pool de polinizadores más generalista. Y lo otro es que la recompensa es el polen, que es lo que ven ustedes ahí de color blanco en la flor. También eso es un recurso para muchos polinizadores. Y así lo hacen a pesar de que no produzcan néctar ni aceite. Un poco más ya entrando en la zona central, este es uno de las calcelarias de arbustía más comunes. Y muy bello, porque tiene una flor y una escorola bien grande, que es calcelaria ascendens. Que es una especie que tiene varias subespecies, revertida entre Cuquimbo, la Quinta Región, la Metropolitana, Quinta Laval del Paraíso, supongo que llega hasta la sexta también. La cual posee este lóbulo inferior muy grande y doblado hacia arriba. El cual, en algunos casos, como pueden ver en la esquina derecha arriba, como que tapa completamente la flor. Es el tipo de flores que necesita de la llegada de un polinizador grande para poder abrirse. Si no, no es posible. Otro dato interesante, como ustedes tienen terreno, es que, por ejemplo, en la foto de la izquierda abajo, podemos ver unas flores que están un poco más abiertas y que tienen como unas cicatrices, como unas manchas un poco más oscuras. Eso, cuando uno ha estudiado un poco de ecología de la polinización, se da cuenta, esas son las heridas que dejan las garras o las patas de las abejas. Esas son flores que probablemente pasaron en un polinizador, pasó por ahí. Si ustedes se fijan en muchas flores, con mucho detalle, van a ver algunas que tienen estas como magulladuras y eso es cuando la abeja ya la poliniza. En muchos de estos casos ya la flor empieza a perder su capacidad de poder cerrarse nuevamente. Y lo que vemos a la derecha abajo son los frutos aún no maduros, que me sonido mencionarles. Los frutos de las calcelares son muy similares en todo el género. Son unas cápsulas. Ahí podemos ver el cáliz con los cuatro sépalos y estos dos cápsulos. Y la cápsula, al madurar, se abre y libera unas semillas que son muy, pero muy, muy pequeñas, las cuales son como un grano, un grano pero muy pequeño, y la cual cae por gravedad y se dispersa a una distancia relativamente corta, pero producto del viento cuando esta rama se muere. Eso es muy homogéneo en todo el género. Y aquí quería mencionar dos casos muy interesantes, que son la calcelaria campanay y la calcelaria calihuana, que son dos especies de, no solamente son endémicas de la zona central, sino que son microendémicas. Lo que quiere decir que estas plantas no solamente son endémicas de Chile, sino que son endémicas de la región metropolitana y de la quinta, pero no solamente eso, sino que son, por ejemplo, la calcelaria campanay solo crece en el cerro La Campana, en donde está el Parque Nacional del mismo nombre. Y no en cualquier parte del cerro tampoco, sino que solamente en la cumbre, donde está la cumbre rocosa, y esta crece en grietas de la roca. Muy especial el nicho donde evoluciona esta especie, y muy frágil también. Y mucho más recientemente después se encontró y describió la calcelaria calihuana, que está en el cerro contiguo, que es el cerro del Roble, y los alrededores cercanos ahí, también creciendo en un nicho similar en grietas de roca, por ejemplo. Son especies con una distribución muy, muy, pero muy pequeña.